Omar, ¿en qué fallamos los ciclistas en términos de seguridad? Bueno, entrenando mucha gente falla en que no va a fila de dos, muy metidito al arcén, entonces eso hay que tener mucho cuidado, intentamos siempre ir lo más pegado y al arcén, lo más sí que se puede, hay veces que está muy sucio y hay que abrirse un poco más, pero siempre que se pueda, siempre a la derecha totalmente. ¿Cuál ha sido tu mayor error de seguridad en la bicicleta? Bueno, supongo que ahora ya no lo hacemos, pero algún ceda al paso, no frenar bien y genera un momento de peligro. ¿Has notado más respeto con el paso de los años? Tengo que decir que en mi tierra, País Vasco, la gente nos respeta y la verdad que lo agradecemos mucho. ¿Crees que las nuevas generaciones de ciclistas y conductores están mejor educados? Bueno, creo que la nueva generación sí, pero hay muchos grupos cicloturistas que son cicloturistas, que ya llevan muchos años encima de bici, que creo que todavía hay que reeducar un poco más. ¿Y cuál es tu consejo para los ciclistas y conductores que mañana se cruzarán en la carretera? Bueno, sobre todo eso, que tengamos cuidado, que nos respetemos unos a otros, que realmente es un minuto lo que se tarda en frenar. Pues ya estaría, Omar, muchas gracias. A ti.